¿Cómo estás? José de Feo, buenas tardes. Muy bien, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, ¿qué nos has traído, José? A ver, sorprendenos. Bueno, sí se acuerdan, hace dos semanas atrás habíamos hablado de los deportistas que luego se habían dedicado a la música. Sí, entre ellos Guillermo Vila, me parece. Claro, Guillermo Vila, Silvio Oltra. Habíamos prometido una segunda parte, pero tuve un problema. ¿Qué pasó? Convoqué a los deportistas y no me cedieron a ninguno. Te pasó lo de los Juegos Olímpicos. Claro, no se pudo hacer, entonces tuve que renunciar a hacer esa columna. Ah, cambiaste. Hemos cambiado de tema, hemos cambiado de tema y conseguí algo que también tiene que ver con otra de mis pasiones, que es la ficción, el humor. Saben que hay muchos cantantes de ficción que han traspasado la pantalla. ¿A qué me refiero con cantantes de ficción? Personajes de series o novelas o programas humorísticos que son cantantes y que luego han, como digo, traspasado la pantalla para hacer discos o shows en la vida real, como si fueran reales. Quiero un ejemplo. En realidad, ahora vamos a ver muchos ejemplos. Vamos a ver varios ejemplos de acá, de afuera. Seguramente a todos ya se les está ocurriendo uno. Está. A mí ninguno. Es esta. A mí ninguno. Ah, ya lo van a encontrar. El primero, el primero es este que ya empezamos a escuchar. A ver, a ver, a ver, a ver. Dos, uno, dos, tres, cuatro. Se trata de los Blues Brothers. Por supuesto que no son reales, sino personajes de ficción nacidos en el programa mítico, programa humorístico Saturday Night Live, que ya lleva más de 40 temporadas en el aire de la NBC. Los Blues Brothers estaban personificados por John Belushi y Dan Aycroyd, dos actores cómicos de larga trayectoria. John Belushi luego falleció y fue reemplazado en este personaje por su hermano Jim Belushi, que también muy conocido. Eran dos músicos de Blues con cierta pinta de mafiosos muy cómicos y tuvieron tantos éxitos que hasta hicieron películas y además hicieron discos y presentaciones en vivo, como si fueran reales. Pero en realidad eran dos actores tocando en vivo. Aquí los escuchamos cantando este clásico del jazz y del blues que es Everybody Needs Somebody to Love. Bueno, y vamos a venir a la Argentina, y este seguro que lo conocen todos. No necesito ni decir quién es. Johnny Torengo, por supuesto. El personaje que calabró crea en 1987, y en realidad era parte de un sketch llamado El Teleteatro Demasiado Breve, que era como una parodia de teleteatros, pero decidió ese año hacer uno continuado llamado Nace una Estrella. Y allí está el personaje de Johnny Tolengo, que después cobra tanta fama que tiene su sketch propio. Inolvidable Johnny Tolengo. Graba dos discos, hace películas, y por supuesto, temporadas en Mar del Plata, en Carlos Paz, haciendo los shows de Johnny Tolengo como si fuera él un verdadero cantante tocando en vivo. ¿Dos discos grabó como Johnny Tolengo? Dos discos, sí. Además del disco de La Barra de la Coneja, donde están todos estos temas. La Barra de la Coneja era el grupo que le componía los temas a Johnny Tolengo. Vamos a venir un poquito más acá. Bueno, y aquí ya llegamos a los 90, la gran factoría que fue Videomatch, el programa de Marcelo Tinelli. Este personaje nace en un sketch llamado Tropimatch, que era una parodia de los programas tropicales que nosotros ya teníamos acá en Santa Fe, pero en Buenos Aires empezaron a verse por esos años. Es muy fino lo que viene ahora, ¿eh? Escúchenlo, escúchenlo. Alto contenido cultural. Sergio y la visión del oeste, encarnado por Sergio Bonal. Muy bien. Sacó, aunque ustedes no lo crean, dos discos. Sí, increíble. Shows en vivo, por supuesto, por todo el país. Algunos lo compraron, lo compramos. Me imagino. Hemos gastado plata en cada cosa. El siguiente, por favor. A ver si lo adivinan. Este grupo se forma dentro de una novela, una tira diaria costumbrista llamada Costumbres Argentinas. Costumbres Argentinas. Se emitía por Telefe a las 9 de la noche y estaba ambientada en los 80. Y parte del elenco tenían una banda. Aldana quiere decirlo. ¿Saben quién es el que canta? No lo hace mal, ¿eh? Bueno, es Tomás Fonsi, el protagonista de la novela, que tenía junto a sus hermanos y los amigos del barrio una banda. Buen registro. ¿No era Daniel Herrera? Daniel Herrera también estaba. Que cantaba. Por supuesto, y la banda sonora de la novela también tiene algunos temas de ella. Salieron con este grupo a hacer algunas presentaciones, pero más informales en vivo. Pero creo que Tomás Fonsi también tenía su banda, su banda en real. Vamos con el siguiente. Este ya fue un poquito más. Más power. Repower. Otra gran fábrica de éxitos juveniles. La productora de Cris Morena. Claro. Dentro de la serie Rebelde Way, se creó este grupo llamado R-Way. Con cuatro actores de la tira. A ver si los recuerdo, porque no los traje anotados. Camila Bordonaba, Berjamín Rojas. Y, bueno, Luciana Lopilato, que alguna vez ya dijimos que ella en realidad no cantaba. Sino que la voz se la hacía Florencia Ciarlo. Un español también, me parece que estaba en el... Sí, Amadeo creo el apellido. No, no es español Amadeo. No, yo no sé de dónde es. Por mi barrio no vive. Pero bueno, estos fueron mucho más famosos. Hicieron ya también algunos discos, presentaciones en vivo por todo el país. Esto ya con mucha más producción. Traspasaron la pantalla. Traspasaron la pantalla. Traspasaron todas las pantallas. Incluso amenazaron con volver a juntarse. Así como volvió Bandana hace poco. Volvían a juntarse los R-Way. No sé si se juntaban para un asado o iban a hacer un recital. Pero creo que Luciana Lopilato debe estar inubicable, ¿no? Porque ya está viviendo afuera. Déjenla, déjenla tranquila. Bueno, y hablando de superproducción. ¿Cómo no vamos a hablar de Violeta? El personaje encarnado por Martín Astuese. Que bueno, ya todos sabemos la repercusión que tuvo. Pero es un personaje de ficción. Sin embargo, hace los shows y los discos con el nombre Violeta. Sé lo que debo hacer y nunca más. Está en los planes un disco con su nombre. ¿Qué es un caso? ¿Nombre verdadero? Con su nombre verdadero. Sí, sí, Martín Astuese. Caso análogo a lo que fue Hannah Montana en su momento. Hannah Montana era un personaje de una serie de ficción. Que grabó muchos discos. Y shows con ese nombre. Y luego fue, bueno, con su nombre verdadero, Miley Cyrus. Que como toda estrella de Disney, se convirtió en Miley Cyrus. Y bueno, ahora la coronación de este asunto. De los que traspasaron la pantalla. Yo creo que el caso que vamos a ver ahora es lo máximo que se ha hecho en opinión mía, ¿no? A ver. No es nuestro, es de afuera. Para los que no la han visto nunca. Se trata del elenco de la serie Glee. Una serie de Fox que es netamente musical. Se trata de una academia, un colegio que tiene una academia de canto. Y bueno, los actores van viviendo diversas historias que las van matizando con canciones que están relacionadas con lo que van viviendo. El asunto es que el elenco de Glee ya grabó más de 10 discos. Con todos los temas de la serie. Los temas de cada temporada. Y además ha hecho shows, ha hecho DVD. Todo como el elenco de Glee, por supuesto. Acá los escuchamos con... Es todos covers, ¿eh? Todos temas de otros. Este es el tema del grupo Journey, un grupo ochentoso. Buen laburo, José, ¿eh? Buen laburo, encontrando estas cosas. No te iba a pensar en otros grupos. Hay muchos, hay muchísimos. Te quedó, ¿sabes cuál? Verano del 98. Verano del 98. Dos discos creo que sacaron. Dos discos. Famosos. Ahí está, mirá. Bueno, hubo varios que se dedicaron a la música. No, y los que deben estar por ahí ocurriendo, se lea a la gente que nos está escuchando. Por supuesto. Bueno, justamente lo que decíamos, la fábrica de éxitos de Cris Morena, la productora de Cris Morena, siempre, ya lo ha tomado como un formato casi fijo, ¿no? Largar muchos cantantes de sus elencos. Bueno, Lali Espósito. Lali Espósito. Bueno, chicos, gracias, José. No, por supuesto. Gracias por invitarme y nos vemos en la próxima. José de Feo, contándonos estas cosas interesantes. Seguramente te harán pensar como para ver cuál no se acordó, José, y que vos podés aportar. Lo podés hacer. Almacén de Deseos Regalería siempre te espera con novedades para vos y tu casa. Sumate a nuestra fanpage en Facebook. Almacén de Deseos Regalería. Búscalo. Elegí tus productos y te los llevamos a domicilio. Durante todo el mes de julio, 10% de descuento contado efectivo. Almacén de Deseos Regalería. Regalería.